Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons, en esta ocasión vamos a jugar la continuación de la aventura del aprendiz que se derivaba en poder ir a por el apóstol o a ir a la guardia del maestro, entonces yo he decidido ir a por el apóstol tras parar en un pequeño asentamiento que está justo cerca de la localización del apóstol, ya que no podíamos ir a a Silver City porque él estaba demasiado lejos, entonces, nos cuenta que, aquí lo pongo, dice decididos a intervenir en el sacrificio, los héroes abandonan raudos las ruinas y se dirigen al lugar donde se dice que está el apóstol, llegan anocheciendo y se paran frente a la antigua torre en ruinas, tras un breve reconocimiento deciden entrar en la torre, todo parece estar tranquilo y examinan cuidadosamente el interior, se fijan en que las escaleras ascendentes están bloqueadas por una pared derrumbada, pero hay una trampilla en el suelo que conduce a la oscuridad, parece evidente que nadie podría haber pasado por esas escaleras, así que deciden bajar por esa trampilla, bien, el nivel de amenaza inicial es 6, el mínimo 6 y el máximo 18, la ubicación ya hemos llegado, no hay ningún tipo de regla espacial y encuentro son los no muertos, de acuerdo, muy bien, vamos a enfocar un poquito ahí, vale, pues vamos a empezar el primer turno, ya están los héroes colocados, hemos hecho la subida de nivel y hemos arreglado armas y objetos, hemos reparado maduras, hemos hecho alguna venta en el pueblo, el pueblo si mal no recuerdo, estaba cerca de la localización, a ver si lo compro, 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 a ver si lo compro. Es una pequeña sala puria al chamber, vale, esta de aquí, dice que tiene dos pequeños cofres, no, perdón, dos ataúdes y que pueden ser registrados, una puerta que vamos a colocar aquí, vamos a ver si tiene enemigos, encuentro el 50%, un 59%, con lo cual no hay encuentro, bien, vamos a hacer la tirada de amenazas, un 3, no sube la amenaza y va a entrar el ladrón primero, 1, 2, 3, 4 y va a rechar este cofre. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay en ese cofre, perdón, en el ataúd, vamos a tirar un dado de 10, un 7, 7, nada, vale, de acuerdo, pues fin del turno del ladrón, los demás pues se van a ir acercando, el enano llega aquí, la maga se coloca aquí y el bárbaro aquí, nuevo turno. Amenaza, amenaza, un 1, no hay amenaza, bien, el otro cofre, lo va a registrar el enano, que está el ladrón, un 2, nada, ah bueno, con un 2, ah, un afine 3, un tesoro superior, estupendo, pues mire, tenía que haberlo hecho con el, con el, con el, con el, con la ladrona, así se acaban dos cartas, pero bueno, mira, una poción, una poción aleatoria, ¿qué tendremos que identificar? Pues nada, el enano va a apuntarse una poción que no sabemos lo que hace, cuando descansemos intentaremos identificarla, poción al azar, ¿vale? De acuerdo, pues ya veremos lo que hace, cuando lo identifiquemos, bueno, no está mal, una pocióncita. Con el ladrón voy a utilizar el espejo, y el espejo que, lo que hace es que, veamos debajo de la puerta, la sala que va a venir, y si, ahí encuentro un corredor, corredor, en la mitad del corredor hay, una antigua mochila, quizá puede tener algo útil, la mochila puede ser registrada, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, vamos a, a colocar el corredor que es este, vamos a ponerlo así, así mismo, y tiene una puerta, la puerta la vamos a colocar, Aquí mismo, venga, y vamos a ver si hay encuentro en esta sala, no, va al 30%, un 57%, no tenemos encuentro en esta sala, en este corredor. Bien, esto lo hemos visto con el espejo, ahora lo que vamos a hacer es, ver si la puerta está abierta o cerrada en el siguiente turno. La maga, con la ayuda del bárbaro en este turno, va a hacer una búsqueda de la habitación, por si hubiera algún tipo de tesoro, va al 47% de perfección, más 10% del bárbaro, 57%. Pues un 54%, con lo cual encuentra algo, vamos a tirar en la tablita, a ver que tenemos, vamos a ver, aquí tenemos, la tiradita, un 60%, un 60%, nada, no encontramos nada. Siguiente turno, tiramos por amenaza, un 10%, sube la amenaza, bueno, no, hay que hacer la tirada con el dado de 20%, que estamos a 6%, un 10%, nada, está por encima de la amenaza, con lo cual del 6% subimos a 7%. El ladrón, nuestra ladrona, va a ver si la puerta está abierta o cerrada, y si tiene trampa o no la tiene. Vale, tiene trampa y está abierta, con lo cual vamos a robar una carta de trampa, que dice que es una bola de fuego, anda, bien, así calientita. tenemos un más 5, un más 5 para mirar, para ver si la localizamos o no la bola de fuego y vamos a tirar por percepción, tenemos 70, 75 en total vamos a ver, vamos a comer bola de fuego, o no vamos a mirar, 75 en la tirada, un 36, vemos el mecanismo y tenemos un menos 10 a desactivar vamos a utilizar nuestro kit de desactivar trampa, que nos da un más 10, con lo cual anulamos el menos 10 y vamos a 78 para desactivar trampa, vamos a ver si es suerte un 51, desactivamos la trampa y no perdemos moral, cordura ni vida excelente trabajo el de nuestra pícara, el de nuestra ladrona Kira muy bien Kira, nos ha librado una bola de fuego bueno, pues abrimos la puerta porque está abierta y siguiente turno y por cierto, subimos la amenaza a forzar a abrir una puerta, muy bien colocamos aquí una puertecita abierta y siguiente turno, vamos a tirar amenaza un 5, no sube la amenaza bien, pues hay la mochila que vamos a registrar 1, 2 y aquí está la mochila, vamos a registrarla donde está la tabla de... vamos a ver que sacamos va, 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 aquí está tiramos un dado de 10 un 3 un tesoro mundano a por mira vamos a ver que sacamos sacamos dos cartas, el de que es la ladrona un dado de 20 monedas y un estoque un dado de 20 monedas nos quedamos con un dado de 20 monedas muy buena la habilidad de la ladrona porque tiramos las 20 monedas 17 monedas y esto es para sacar vamos a hacer el botín conjunto ahí ahora a repartir esto estaría bien ponerlo en una hojita porque como el oro es común luego 17 vale y esto ya está repartido son cositas igual me maqueto una hojita de personajes a mi gusto con todas las cosas que me gustan muy bien pues levantar el enano 1, 2, 3, 4 la maga detrás 1, 2, 3, 4 y corre o sea, un nuevo otra vez y el bárbaro 1, 2, 3, 4 y se coloca aquí el bárbaro de acuerdo vale el nuevo turno tiramos por amenaza 5 no sube la amenaza de acuerdo la ladrona se mueve y utilizo el espejo son dos acciones con lo cual voy a tener que he pasado otro turno aunque el bárbaro va a ir para acá y va a cerrar la puerta porque luego viene el monstruo derrante y pues mira si se pueden detener un poquito mejor que mejor venga nuevo turno un 8 no sube la amenaza utilizo el espejo que son dos acciones y vamos a ver que es lo que viene aquí vamos a quitar la tarjeta de tesoro una habitación pequeña dice que tiene una cama y un pequeño escritorio alguien vivió aquí dice la cama y el escritorio pueden ser registrados de acuerdo esto de aquí vale estupendo vamos a ponerla así y vamos a poner tiene dos puertas una puerta más aquí vamos a poner aquí la puerta así se puede hacer eso es lo que hay en la habitación vamos a ver si en la habitación hay algún tipo de encuentro 81 no hay encuentro 1, 2, 3 a partir de la cuarta habitación o corredor sin encuentro se le añade un más de la tirada pero bueno siguiente turno bueno no hemos buscado en este corredor la maga va a hacer una tirada de percepción y le va a ayudar el enano o sea que va con un 57 un 97 no encuentra absolutamente nada nuevo turno tiramos por amenaza no sube la amenaza vamos la el bárbaro se vamos bueno el bárbaro lo vamos a dejar quieto ahí de momento y la ladrona va a ver si está la puerta abierta cerrada y o tiene trampa no tiene trampa y está cerrada con un menos 10 un 8 es un menos 10 que no recordar correcto un menos 10 muy bien pues tendremos que hacer tirar un forzazanaduras vale y es la siguiente acción o sea con lo cual muevo el bárbaro y siguiente turno tiramos por amenaza un 8 no sube la amenaza tiro por forzazanaduras que es 78 vamos a ver si la abro 85 fallo con lo cual pierdo una ganzúa y vamos a tirar el siguiente turno porque forzazanaduras son dos acciones tiramos por amenaza 9 tenemos que tirar de 20 un 20 con un 20 no pasa nada sube la amenaza porque es mayor que nuestra amenaza vale es que aquí en la tabla te indica que si sacas un 20 añades más 1 a todas las tiradas de escenario pero bueno eso es solamente si el nivel de amenaza estuviera en esa cantidad si estuviera en la tabla vamos si la amenaza fuera mayor de 18 si fuera 20 pero solo hemos tirado para ver si subía o no la amenaza porque el resultado ha sido mayor que 9 ya está nuevo intento de forzazanaduras voy otra vez a 78 para forzazanaduras otra vez un 81 no me lo puedo creer pues nada otro turno aquí para tirando amenaza aquí un 5 esta vez no sube la amenaza intentamos por tercera vez ya llevo dos gazos ahí tiras 78 un 78 justo justo abrimos la puerta y subimos uno la amenaza muy bien joder costado costado abrirla muy bien vale pues va a entrar el enano va a entrar la maga le va a dejar un poco de espacio para que entre la pica el siguiente turno nuevo turno tiramos por amenaza un 10 otra vez vamos a demostrar tema ahora 5 ahora si ahora si hay que tirar la tabla de amenaza vamos a ver que tenemos aquí un 1 aparece un monstruo errante vale pues ya sabemos que que nos va a venir el querido monstruo errante vamos a cerrar la pichita del monstruo errante ya tardaba en aparecer y nos baja la la amenaza en 5 con lo cual está en 10 baja al mínimo que es 6 aquí tenemos la ficha del monstruo errante para saber que es lo que nos viene ya tardaba en aparecer la ladrona la ladrona 1 2 3 y va a registrar la cama y el primero va a registrar el escritorio a ver que es lo que tiene vale eh drauner 1 un finetre sur o sea vamos a sacar aquí dos cartitas una poción suprema y una mochila grande me voy a quedar a la mochila grande vale 600 piezas de oro y se puede vender por aunque sean por 400 buenas son eh mochila grande ni tan mal mochila grande muy bien siguiente turno bueno en verdad lo que voy a hacer es me voy a ir con el bárbaro y con el me voy a ir para el monstruo antes antes de que venga 1,2,3,4 y 1,2,3,4 me voy a ir con el monstruo me voy a esperar aquí hasta que llegue y el mago va a estar por aquí de acuerdo siguiente turno tiramos por amenaza otra vez venga la amenaza está hoy está calentita tenemos amenaza calentita 13 nada no sube un punto de amenaza al 7 vale ah por cierto no hemos movido al monstruo hay que tirar un dado de 6 por el monstruo antes ahí va un 3 con lo cual mueve 4 1,2,3,4 está justo en frente de la puerta con lo cual y como vamos estamos en nuestro turno vamos a abrir y le vamos a dar candelita de la huina de la huina 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 con una acción abrimos la puerta bueno voy a prepararme para el combate ahí está y con una acción abro la puerta y vemos que es monstruo errante vamos a generar monstruos o monstruos y vamos a utilizar la tabla de de generación de monstruos a ver que tenemos vamos a tirar un dado de 20 y le sumamos 20 a ver 19 más 20 29 no 39 con 39 nos sale una momia curioso bien pues nada vamos a buscar una momia enemigo duro y vamos a traer una momia mejor ya por ella una momia con armadura 1 vale eh dónde están aquí están no estos son los momia sacerdote vampiro momia sacerdote aquí está la momia y vamos a voy a traer una momia y vamos a poner vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, sale un 2 y un 2, o sea, fila 2, columna 2, está aquí, ya está, generado al azar. Muy bien, la momia tiene daño extra, bueno, el favor hace un daño de 6 extra, miedo 5, o sea, que tenemos que tirar la tirada de miedo antes del combate. Y colocamos 1 de la momia y 5 de los héroes. Supongo que como tenemos oídos finos, tiramos otro más de los héroes. Tiene 25 puntos de vida la momia, ¿eh? Bueno, antes de nada, las tiradas de miedo. Y tiene armadura 1 de la momia. Tiramos por determinación, empezando por el bárbaro. El bárbaro tiene 42, gracias al enano que está de miedo. 44, pues el bárbaro tiene miedo. Vamos a marcar el toquen de miedo. Aquí está, el bárbaro tiene su toquen de miedo. Se lo vamos a colocar aquí al bárbaro. Miedo para el bárbaro. El bárbaro tiene 44, también tiene miedo el enano. Con lo cual va a tener un... Bueno, si vas a atacar. La maga... 51, también tiene miedo. Aquí todo el mundo tiene miedo. A ver si me encuentro la fichita del miedo. Vamos a ver... Aquí está, encontré una. La maga y la ladrona todavía no tira miedo porque no ve a la momia desde donde está. Bien. Vamos a... Sacar... Vamos a hacer un poquito de zoom en el combate, que está un poquito lejos. Ahí está, pero para que lo veáis un poco mejor. Primero. Pues va a actuar, va a hacer una carga al bárbaro. Uno, dos... Tres... No, bueno. Uno, dos y ya está. Y va a pegar. Con un más diez, que quita el menos diez. La momia tiene menos cinco impactar. O sea, que en verdad va con menos cinco. La carga le da un más diez. Más diez menos diez de miedo. Uno, cero. Y menos cinco va a sesenta y cinco. Un cincuenta y tres le impacta a la momia. Excelente. Y tiramos el daño. Un dado de doce. Un dado de doce. Más dos. Cuatro. Bueno, pues cuatro de daño. Pues vamos marcando el daño de la momia. Cuatro menos uno de la armadura, pero la alabarda tiene penetración de armadura uno. Así que le hacemos cuatro de daño. Marcamos aquí. El enano también va a hacer una carga. Uno, dos, tres. Bueno, se va a poner aquí. Para tener línea de visión. Y el enano, pues, va a sesenta y ocho menos cinco, sesenta y tres. Podemos empujar a la, a la... De hecho, la vamos a empujar. Y ocupamos el sitio. Y el enano llega y hace su carga. Y falla. Falla. Y saca un noventa y siete. La maga. Se va a acercar. Todo tiene su miedo, su susto. A la puerta. Y desde la puerta tiene línea de visión clara. Y va a meterle... Va a lanzar un hechizo. Un... Va a lanzar un proyectil de fuego potenciado. Lo cual nos va a costar. Al potenciar un hechizo, nos cuesta... Bueno, el hechizo nos cuesta... Dice, ¿cómo se ha hecho así? Ahora... Lo podemos... Perdón. Eh... Nos cuesta dos más por nivel. Pero... Hace un daño más de... Un dado de daño más por nivel. Y... Con lo cual son... 15 y 6, 21. Como somos ahorradores... Eh... Nos cuesta 19. El hechizo si lo sacamos. Artes arcanas que tenemos 75 más el bastón, 80. 80 menos 10, 70. 70 para impactar. Y sacamos un 46. Con lo cual impactamos. Y hacemos un dado de 8 más 3. 3 y 3, 6 de daño. Excelente. 6 de daño. Con lo cual ya lleva hecho 10 heridas. Muy bien. La ladrona... Pues va a rehechar aquí la... Va a rehechar la cama. Total. No tenemos gran cosa que hacer. Bien. Eh... Mmm... Vamos a seguir el combate en el siguiente vídeo. Hasta ahora.